Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 28, así en adelante. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 28, gloria al Señor, 29, y gloria a Dios, que se hace el versículo 10, en esta hermosa hora, leyendo de manera poderosa, de manera especial, la palabra del Señor. Que bueno, Dios bendiga a los jóvenes, fíjense que ha sido una bendición ver ayer al grupo de jóvenes viajando a la otra iglesia de Chamar, Dios bendiga, amén. Esa es la manera gloriosa, la manera especial de la cual, bueno, uno está haciendo un trabajo en un lado, los demás cubriendo de otra parte, y así la obra tiene vida para la gloria del Padre Eterno, gloria al Señor, amén. Vamos entonces a capítulo 10, versículo 28, 29, así en adelante, gloria al nombre del Señor. Dice, hermanos amados, de esta manera, yo creo que, ¿ya lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? Amén. 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 Lo vamos a leer entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo quiero que ustedes lean el versículo 29. Oh, gloria a Dios. Versículos 30 dice de esta manera, que no reciba cien veces más ahora en esto. En este tiempo, casa, hermano, hermana, madre e hijos, tierra, con persecuciones y en el siglo venidero, aleluya, en la vida eterna. Versículos 31, ¿lean ustedes? Yo quiero que oremos en el nombre de Jesús, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé sabiduría y que la palabra de Dios quede en nuestras vidas, en nuestro corazón, es parte del nombre de Jesús. Rogamos, oh Dios, que por tu palabra, Señor bendito, aleluya, se abra la puerta del cielo y caiga lluvia de bendición en este lugar. Oh, Padre Santo, despeja la mente, Señor bendito, pon quietud, pon esa bendición, esa reverencia en nuestros corazones, para la honra y para la gloria de su santo y poderoso nombre, Padre omnipotente. Oh, gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús, amén y amén, tomen sus lugares, alabamos en nombre del Señor, aleluya. Vamos a entrar con todo nuestro corazón, aleluya, al discernimiento glorioso de la palabra del Señor. ¿Dónde fue una lectura que dio al principio a cada hermano que dirigía el culto, el día de hoy? ¿Dónde fue? ¿Cómo? ¿No se oyó lo que dijeron? Aleluya. Fíjense que el hermano estaba dando sobre algo que nosotros no hemos tratado de traerlo a nuestros corazones. Pero yo quiero para hoy, estaba orando, estaba pidiendo a Dios, leyendo mi Biblia, estaba en la oficina hoy de la mañanita. Oigan, ¿por qué no nos conmovemos? ¿Por qué hay que hacer tanta exhortación para que asistamos a la cárcel de Dios? ¿Por qué hay que hacer, hermano, hay que hacer tanta cosa para que nosotros busquemos y, oiga, y hagamos quizás lo que Dios nos ha mandado? A veces no hemos entendido el gran misterio de Dios. Amén. Que la Biblia nos va a enseñar de la manera siguiente. Yo quiero que repitan conmigo, Dios nunca se queda con nada. ¿Repitan ustedes? Dios nunca se queda con nada. Una vez más, más recio. Dios nunca se queda con nada. ¿Lo creen ustedes? Amén. Importantísima. Nosotros, y créanme, en otra manera, ¿qué ganancia tengo de estar asistiendo todos los cultos? Amén. Y alguien creo que dijo por ahí, aunque vaya que vengo. ¡Guau! Pero es por falta de entendimiento, por falta de escudriñar la palabra, por falta de atender la palabra, por falta de atesorar la palabra en nuestros corazones. A su nombre. A su nombre, alabando Dios. Pedro, supuestamente, él quiso ser uno de los ganadores de la presencia del Cristo de la gloria. Porque, óigame, cuando entramos en el verso 28, dice entonces, Pedro comenzó a decir, y aquí nosotros hemos dejado todo y tenemos el Dios. Señor, óigame, vamos a entrar de manera especial, pero Jesús, óigame, dice la palabra, ¿quién conoce lo profundo de nuestro corazón? ¿Con qué propósito nosotros estamos tras del Señor? ¿Cuál es nuestra, cuál es nuestra, aleluya, óigame, nuestra espera, o nuestro adelanto, nuestro caminar en la presencia del Padre Eterno? Amén. Señor, nosotros ya lo tengamos todo. Y te estamos siguiendo. A su nombre. Pero bien, rápidamente Jesús estaba dentro del grupo de los discípulos. Y sabía que Pedro no había dejado todo. Amén. Amén, aleluya. Señor. Señor. Señor, ¿qué? El Señor estaba leyendo la mente de Pedro, ¿por qué? Después, ¿por qué cree usted que? Estaba lo viendo, que Pedro no había dejado todo. Cuando tiene un pequeño problema, pequeño disgusto, Pai tomó su parque, sus redes, otra vez, y regresa. Le da un aplauso a Dios. Amén. Amén. Tomó sus redes, tomó sus hermanos amados, y se fue otra vez al mar. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Y Pedro, yo creo que se quedó asustado cuando oyó esta palabra del Señor. Versículo 39, 29, perdón, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa. Dios, o hermanos, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí. Dios, o hermanas, 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 o hermanas. que perdido también regresa entonces asustando y le dice, maestro mira todos, están yendo, amén, porque no había comprendido hermana y hermano, por eso Dios bendiga a la mujer, a la hermana, al hermano, al joven, a la señorita, hermano que dejaron todo su quehacer en el día de hoy y vinieron a adorar al Padre Eterno que tiene su recompensa, cuando nosotros decimos que adoramos a Dios y el señor nos encuentra, nos ve en otro dilema, porque saben que muchas veces el que nos da palabra o el que predica o el que nos dirige nos hace esta pregunta, ¿cuántos amamos a Dios? y yo levanto mi mano, amén, pero ya estoy amarrando la vaca el día de hoy y que me toca estar adorando a Dios, a su nombre, aleluya, entonces esto es una, hermano, es una mentira, no sabe, hermanos amados, que seguir a Dios, que el darle la gloria a Dios, vale más que miles y miles de bajas o trabajo, dólares que ustedes pudiesen obtener ese día, porque la recompensa que Dios nos va a dar por nuestro servicio es grande, alábele que piden, amén, a su nombre, es mucho más grande, que todo el universo, y por eso nuestro corazón, por eso nuestra mente, por eso nuestra búsqueda, debe de estar más inclinado a aquel que nos ha dado la vida eterna, amén, pregúntese usted, y pregúntete a la hermana, el hermano que está a su lado y diga, ¿será que nos va a compensar el Señor el día de hoy? Pregúntese. ¿Aló? Pregúntese. Ay, yo digo que no. La mente nuestra está puesta en lo material. Porque si, hermanos, el Señor dijera, miren, los que me, oye, porque nosotros lo que queremos, lo que queremos ver rápidamente es lo material, rápido, rápido. Cada uno que asista cada culto, le voy a dar dos mil torres. ¡Guau! Amén. Santo Dios, así, sí. Gloria a Dios, que quítate, gato, que hasta cuando venga y termina la comida, pues yo no me van a dar dos mil dólares. Amén. Pero fíjese que más de esos dos mil dólares, Dios te va a compensar, hermana y hermano. ¿Lo está comiendo? Amén. Voy a ir a la Palabra con ustedes. Voy a ir a la Palabra con ustedes, está volviendo, amén. Porque yo creo que lo que nos hace falta es que la Palabra de Dios no solamente nos motive, sino que nos haga dar seguros de lo que Dios es. ¿Creen ustedes que tenemos un Dios mentiroso? ¿No se oye? No. ¿Cumple Dios su Palabra? Amén. ¿Sí? Pedro dijo, Señor, Jesús, fíjate que nosotros ya lo dejamos todos. Y te hemos sentido. Jesús dijo, bendito. De cierto, te digo, que no hay nadie, no hay ninguno, que haya dejado casa, hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio. ¿Cuántos salaban en nombre de Jesús? ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Deja, Dios, de domingo, si me dijeron que irán a pagar. ¡Mmm! ¿Qué tal? ¿Aló, chame? ¡Wow! Y aunque no estemos ganando nada, aunque no estemos ganando nada, no quedamos. ¿A quién es algo de estar resistiendo? ¡Aleluya! ¡Ven, gloria a Dios! Pero dice en el versículo 30, ¿ve ustedes? ¡Ven, gloria a Dios! ¡Ven, gloria a Dios! ¡Ven, gloria a Dios! Cuando nosotros los abandonamos, cuando, oigan, no, no, no vayan a pensar, pues, bueno, hay que no dejar a sus hijos. Entonces, pues, ya lo tengo recomendados por allá. Están diciendo que no tengas tu amor puesto en ellos más que Jesús. ¿Están oyendo? ¡Ven, gloria! ¿Lo están entendiendo? ¡Ven, gloria a Dios! No están diciendo, bueno, cuando dice que abandonas tus hermanos, no están diciendo que les den las espaldas a ellos. O sea, poco, puedes estar ahí, pero que no amen más a ellos que al que nos da la vida eterna. ¿Aló? ¡Aleluya! No, oigan, si ustedes le dijeron ahí, ay, es que hoy me toca arreglar mi casa. ¡Qué bueno que lo mantenga alguien! Pero no tengas solo tu amor en tu casa, porque esta casa se va a quedar. ¿Aló? ¡Ven, gloria! No amemos lo que Dios nos está prometiendo, lo que Dios nos está prometiendo es para toda la eternidad. ¡Ven, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermanos, hermanas, madre e hijos y tierras con, ¿cómo dice? Persecuciones, persecuciones y en el siglo del lidero, la vida eterna. ¡Aleluya! 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 Gracias porque tengo un Dios, aleluya, que murió por mí para darme vida eterna. Al salir del trabajo, gracias porque tengo este trabajo, pero mayor gracia debo de darle al Señor por esta vida que le ha prometido para mí y para toda mi familia. Dense aplauso al Padre maravilloso. cuando la gente de Dios el pueblo de Dios los alabaron con la sangre de Cristo los redimidos en el poder del Señor hemos entendido esto hermano alabado Dios entonces ve cuando no importa que haya amo no importa que haya sol no importa que haya cerebro no importa que esto no importa lo otro nosotros queremos alabar a Dios te impide a alguien cuando ustedes tienen hambre te impide a alguien que llegue a pararse en la puerta como la delatoria no va a comer tiene hambre para comer nada para buscarle Dios los debe de ir ay que amado nosotros no hemos entendido totalmente lo que Dios tiene para nosotros el libro de Apocalipsis gloria a Dios vamos a entrar gloria a Dios los Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 y ustedes lo van a leer con todo su corazón amén cuando se estaba escribiendo la palabra del Señor recuerde cuando dice que aquí yo vengo pronto para Dios un día un mil años para Dios es como un día en el amén entonces por eso dijo que vengo pronto estaba diciendo apresúrese corra yo vengo pronto y aquí yo vengo pronto y mi calardón conmigo para que dice hermano y hermano para recompensar a cada uno según sea su obra así dice su biblia según sea su obra amén alabando Dios estaba de esta manera y se la voy a pintar de esta forma para que quizás entre nosotros un gozo mejor un ánimo especial hermano claro importante que Dios nunca se queda con nada amén Él no se queda con los aguinaldos Él no se queda con el bono 14 Él te lo compensa más que todo eso den un aplauso al Padre Padre Dios amén oye amigo cuando dice he aquí yo vengo pronto en mi calardón para recompensar primero nos podemos entrar Él nos va a pagar para que me entienda mejor nos va a pagar el salario que nos corresponde aleluya nos va a dar la recompensa gloria a Dios por el servicio que hagamos por Él ¿está oyendo? amén aleluya repita conmigo oígame bien nos va a pagar repítalo va a pagar el salario el salario aleluya recompensará recompensará por su servicio ahora nos va a compensar el Señor hermanos ¿está conmigo? nos va a compensar el Señor y ahí no se te olvida absolutamente nada amén amén si de aquí yo vengo pronto y mi ganadón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra según sea su obra aleluya por eso Santiago perdón Pablo escribiendo al libro de Gala 3 capítulo 6 versículo 7 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra esto va a cosechar todo lo que el hombre siembra esto va a cosechar amén gloria a Dios si nosotros estamos haciendo una buena siembra en el Señor en nuestro servicio en nuestro trabajo en nuestra colaboración en nuestra actitud en nuestra obediencia vamos a tener hermano recompensa gloriosa den un aplauso al que pide y se cambiese para la tierra gloria a Dios aleluya miren que que maravilloso hay todos por eso pensemos que sembrar pues amén que sembrar gloria en nombre del Señor yo vengo pronto les voy a pagar aleluya el salario aleluya recompensa por la recompensa por el servicio aleluya entonces tenemos que ver que el Señor no se va a equivocar el va a recompensar a cada uno aleluya según su trabajo su actitud amén por eso tenemos que comencemos por ello desde ya aleluya comencemos por ello no sembremos odio para que no pues echemos odio repita todos no sembremos odio para que no pues echemos odio no sembremos rencor para que no pues echemos rencor aleluya aleluya no sembremos oiga desobediencia porque vamos porque vamos a cosechar desobediencia ¿me está oyendo? amén aleluya por ahí hay un refrán que los antiguos decían como te portes con tu papá así lo vas a recibir con tus hijos como ustedes y yo nos comportemos con el padre así recibiremos las bendiciones de él amén alabando Dios pero oígame comencemos entonces hoy desde este momento sembrando amor para que cosechemos amor repítanlo amén dígalo recio sepremos amor ¿me está conmigo? para que cosechemos amor aleluya y tenemos que ver porque muchas veces hermano lo que más sembramos en nuestro corazón es el odio amargura se ha marcado todo el tiempo pero sembremos amor Dios trae óigame bien alabando Dios además de todo esto la Biblia nos enseña que van a ver hermanos sorpresas en aquel día Dios le va a dar la cara a uno alabándose al nombre de Jesucristo hermanos conforme haya trabajado y en aquel día él no se ve va a equivocar este garrafón que pertenece a hermano Efraín y luego se le pertenece a hermana Romelia porque los dos son en el culto gloria a Dios déjenme un aplauso al Padre y alabándose aleluya y se lo va a dar a otra no Dios va a dar a cada uno fíjense que en el cielo en el día de la iglesia no nos alcanza el tiempo hoy pero en ese cuando sea lo llevado vamos a recibir ganadones hermanos amén vamos a recibir ganadones conforme lo que hicimos delante de la presencia del Señor a su nombre a su nombre alabado de Dios aleluya podemos encontrar que la recompensa puede ser una y la misma en todo en todas las cosas pero su valor para el obrero aleluya va a venir las recompensas individuales van a venir las recompensas individuales y no nos perdamos esa bendición aleluya Dios sabe hermanos el esfuerzo que ustedes hacen de venir uno de un lado otro de otro otro de otro pero Dios toma muy en cuenta eso y lo va a compensar ya están oyendo oh gloria al Señor en el libro de Isaías capítulo 10 capítulo 40 perdón versículo 10 Isaías capítulo 40 versículo 10 y aquí que Jehová el Señor vendrá como con poder y su brazo señoreará y aquí aleluya que su recompensa viene con él y se paga delante de su rostro amén o sea que hermanos él no va a matar un ángel y va a comisionar a un quirúrbín un quirúrbín va por un grupo y un ángel para allá y otro serafín para darle y ellos se van a equivocar el mismo Dios va a compensar a cada uno amén ¿se pasa usted por eso? amén el mismo Dios va a compensarnos a cada uno y por eso no tenemos que cansarnos si hermanos nos esforzamos tanto Dios bendiga a los estudiantes Dios bendiga a todos si le preguntamos allá aleluya y el pozo de Rocío ¿cuántos esforzos te van para tener el título? todas las noches le digo ya está yo quiero ser amable amén ¿por qué se esforzaba? si lo pasamos aquí puede llorar hoy mejor todavía vamos a pasar y le vamos a preguntar ¿qué pasó? ¿qué momento difícil pasó para ser ahogado? y le preguntamos a ustedes ¿cuánto los que han aprendido un arte ¿cuánto ustedes se esforzaron? es que yo quiero ser zapatero que lo ponía primero a ver yo ponía que sea que de esto y de esto y de lo otro pero yo quiero ser zapatero y por último le enseñaban algo tantito yo quiero ser carpintero amén pero ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? hermanos esforzarse amén tuvieron que ser muy entusiastas sobre todo esto aleluya y hermanos amados tenemos que entonces nosotros saber que todo lo que hagamos pero hagamos las cosas en amor y con amor ¿me están oyendo? cuando vamos a actuar con amor y en amor hermanos amados entonces no nos vamos a cansar sino que nos vamos a regocijar a saber que no estamos sirviendo a un Dios falso un Dios mentiroso a un Dios que se olvida las cosas a un Dios muerto estamos sirviendo a un Dios vivo dense aplauso al Padre y que Él sale confesando a nuestras vidas alabado sea el nombre del Señor hay algo que tenemos que tener en mente pasamos aleluya buscando otro pasaje glorioso para que vayamos entendiendo las grandes y bendiciones del Padre eterno gloria a Dios aleluya vamos a buscar ahora el libro de Jeremías bendito sea el nombre del Señor el libro de Jeremías aleluya alabamos el nombre del Señor gloria a Dios aleluya se gozan ustedes al saber que Dios si bendice nuestras vidas aleluya vamos a buscar rápidamente el libro de Jeremías en el capítulo 17 pero oiga lo que dice en el siglo 9 primero engañoso es el corazón más aleluya más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá amén ahora entramos al versículo 10 yo Jehová que escudrillo la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras amén alabamos Dios aleluya entonces primero nos dice engañosos el corazón más que todas las cosas y perversas quien la conocerá amén se presenta rápidamente el que conoce todo y nosotros y dice yo Jehová amén yo Jehová que escudrillo la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus obras como prueba Dios nuestros corazones como Dios prueba nuestros corazones no te va a quitar un pedacito para saborear como prueba Dios nuestros corazones saberte amén oye el que prueba nuestros corazones aleluya alabado Dios yo Jehová que escudrillo en la mente y pruebo los corazones gloria a Dios y hoy vamos a probar los corazones ahora Dios muchas veces nos pone a prueba porque creemos hermano Dios dijo algo por ahí que la la obra sin fe es muerta y la fe sin obra es muerta Dios prueba nuestros corazones amén 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 como prueba Dios nuestros corazones hermanos a veces somos la hermana y en nombre de Jesús hoy vamos a hacer otra cosa amén hermano hoy yo conmigo pero a la cuando amamos a Dios aleluya Dios está formando los corazones que vamos a su nombre a su nombre quien aleluya lleva y dice te pruebo tu corazón para dar a cada uno para dar a cada uno según primero dice su camino según el fruto de sus obras no dice sus obras sino sus obras aleluya entonces hablemos de esta manera aún no solamente el servicio a Dios es en adorar encantarte sino también hermanos apoyando ayudando han necesitado ayudemos hermanos en la obra de lo que Dios ha dado muchas veces como nos prueba al Señor hermanos aleluya gloria a Dios no voy a robar un bien de aquí no lo hayas sin amén yo tengo este viernes y alguien entró hermanos con una gran necesidad y se dirigió directamente a mí fíjese que necesito tal cosa de venitas que no tengo amén ya me crecé por Diosito que no tengo quien le ha probado mi corazón ese es lo que vino un hombre pero Dios lo puso a probar mi corazón y cuando se fue como usted me iba a dar el último billete pero Dios estaba probando tu corazón porque quería bendecirte ¿me está conmigo? quería bendecirte que tal que tal de generoso somos para bendecirte para que nunca haga falta en tu bolsillo para que nunca haga falta tu cuenta bancaria porque él sabe que esa cuenta bancaria es para bendición y para bendición y para bendición y te sigue bendiciendo Dios y te sigue bendiciendo Dios dénse aplauso al Padre eterno amén yo quiero mi corazón y mi corazón y mi corazón y mi corazón amén amén Dios pregó nuestros corazones ya cuando se fue ahora me voy a la tienda me contó tenía pero para mí y se lo que está pareciendo lo voy a echar en el que está creciendo aleluya Dios prueba nuestro corazón de una y otra manera Dios prueba nuestro corazón de una y otra forma y luego después de eso aleluya para dar a cada uno según su camino según su actitud según su caminar según su aleluya y luego dice según su camino según el fruto de sus obras hay gente que va a recibir mucho hermanos en la presencia del señor y hay gente que va a recibir un poquito y hay gente que no van a recibir nada pero yo lo que creo hermanos amados que Dios quiere que todos recibamos la misma bendición para que todos somos hijos de señor todos somos lavando el corazón de Cristo solamente que tenemos que apoyarnos aleluya tenemos que actuar para la gloria del Padre eterno entonces yo lo que quiero es dejar sembrado en el corazón de usted tenía como unos pies más de estos pero lo que Dios quiere dejar sembrado hoy en nuestro corazón es que nos acordemos que cuando él venga aquí o ven pronto y mi galardón conmigo aleluya para compensar a cada uno según sean sus obras a su nombre no se te olvide que el momento que él ve aquí o vengo pronto y mi galardón el primer regalo glorioso el primer regalo precioso aleluya hermanos entra al gozo de tu señor aleluya en lo poquitito ustedes me fueron fieles en lo mucho los voy a poner que les aplausos amén amén entramos a la poca de tu bebo aleluya la poca de tu bebo alabar el suerte el nombre del señor hermana hermana gozemos en el nombre de jesús y tengamos muy en cuenta que todo lo que hagamos sea para la honra y para la gloria del valo eterno yo le digo a un pobre que anda por ahí ya convirtió su picón de camper lo convirtió en camioneta y no le paga ni un centavo eterno pero yo te digo que Dios te va a pagar amén anda jalando los pobres para todos lados aleluya y no le dice quítese los zapatos para que no se manche el carro porque todo lo que tenemos lo tenemos de Dios y es de Dios y tenemos que tener esa serenidad que el Señor nunca se queda con amén tenemos que estar seguros aleluya porque si tú te prestas lo que Dios te ha regalado Dios te va a compensar si tú daste lo que Dios te ha dado Dios te sigue bendeciendo aquí en la tierra y luego lo que esperamos recibir de en el día final para la gloria del Padre yo quiero que se pongas a las fieles yo quiero que oremos en el nombre de Jesús y tengamos que te diga Dios en comprender que todo lo que hacemos recibe para tener recompensa pero hay una palabra también en la Biblia que dice si nos negamos a sí mismo aleluya hermanos también él se va a negar y si le negamos delante del mundo también él se va a negar y se va a vergonzar nosotros delante de los santos así es que aún mi cuerpo está al servicio de Dios me tengo oyendo mi tiene que estar al servicio de Dios lo que Dios nos ha dado tiene que estar al servicio de Dios a su nombre y entonces veremos compensa grande delante de la presencia de yo quiero que sea eso somos el nombre de Jesús oh aleluya y que quede este la mente Dios sabe recompensar Dios sabe pagarnos lo que hacemos en su obra te adoramos Dios te adoramos oh Dios sabía que cuando a uno nuestro cuerpo lo ponemos para servir a Dios el día que tengamos que morir y resucitemos vamos a resucitar con un cuerpo nuevo con un cuerpo transformado para la gloria del Padre Señor Jesús muchas gracias ayúdanos a comprender Dios que no nos negamos a nosotros mismos ni nos debemos hacer aleluya la voluntad del Padre Señor te damos gracias por esta palabra levanta tu voz y diga Señor yo quiero poner mi vida al servicio de tu yo quiero ponerme Señor en tus manos preciosas Señor yo quiero recibir recompensas en aquel día quiero recibir pago quiero recibir oh Dios aleluya mi caratones quiero recibir la corona de vida quiero recibir oh Dios ese lugar que se llama la paz celestial oh Dios te adoramos te bendecimos gracias por estar Señor estos cuantos textos que hemos puesto Señor solamente quizás oh Dios mío en el corazón de ellos pero que tu santo espíritu se encargue Señor de poder que cada uno Padre tenga discernimiento de esa palabra y nos levantemos con gozo con victoria con alegría Señor bendito que la familia no la puede robar la bendición para no adorarte aleluya que mis hijos que mi esposa Señor ni el trabajo ni el terreno ni nada Señor nos esté robando esa bendición Padre aleluya sino que nos levantemos aleluya para servicio tuyo en el nombre de Jesús de la sabén Padre glorifíquese bendice bendice de hermana bendice de hermano Señor bendice de manera grande cada uno por nombre en el nombre de Jesucristo oh Dios eterno Dios poderoso aleluya yo sé que esta palabra es viva esta palabra es real esta palabra oh Señor se manifiesta esta palabra Señor se va a cumplir y se está cumpliendo yo sé que aún mucho Señor está recibiendo recompensas grandes Señor tienen salud tienen vida tienen Señor alimento una casa donde reposar donde dormir Padre bendito aleluya tienen un lugar donde venir a adorarte donde venir a glorificarte donde glorifícate de manera grande más y más y más en nuestras vidas para la gloria de su santo nombre gracias oh Dios te adoramos gracias oh Dios te bendecimos ayúdanos a dar todo Señor mi fuerza mi fortaleza oh Padre Santo delante de tu presencia ayuda mi Padre Santo que enseña mi Padre bendito yo sé que no no hay nada perdido ni nada que Señor no vaya a tener recompensas en el día Señor que tú vengas por tu iglesia padre muchas gracias en el nombre de Jesús amén oh Dios y amén que te va a pedir un aplauso Cristo eterno quieres tú ser sano quieres tú ser libre solamente tu fe es la que tiene que disponer en este momento el Señor está dispuesto a darte la bendición y la victoria te invitamos abre tu corazón créele a Dios y Él estará sacándote de ese problema difícil yo quiero orar un minuto contigo quieres hacer esta quizás confesión delante de Él cierra tus ojos y dile Señor Jesús yo te creo con todo mi corazón y en este mismo momento me levanto de esta enfermedad de esta lucha de esta prueba y me levanto en tu nombre para alabarte y adorarte con todo mi corazón Señor Jesús no solamente eso sino también te recibo como el único y suficiente salvador de mi alma yo creo hoy en esa bendición Padre bendice esta vida se ha hecho esa confesión esa necesidad Señor bendito esa enfermedad Jesús te dice en este momento levántate 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 en el nombre de Jesús cuál es tu frustración cuál es tu problema Dios tiene poder en el nombre de Jesús levántate y te invitamos a que asistas a la iglesia a buscar de Dios con todo tu corazón estos son los horarios de reuniones en Iglesia de Tabla de Tania lunes 7 de la noche miércoles 3 de la tarde jueves 7 de la noche domingos 10 de la mañana 3 de la tarde y 6 de la noche Iglesia de Tania 2 de la tarde 2 de la tarde 12 de la tarde 2 de las